Buenas tardes, bienvenidos a The Breakdown, hoy tengo un placer de estar con ustedes, mi nombre es Cristina, estamos a punto de comenzar, te vamos a dejar un minutito para que sabes que haganes tu cafecito, haganes tu té, te pongas cómoda con tus pijamas, esto es un grupo de familia, donde vamos a relajarnos, vamos a no nomás relajar, pero escuchar la palabra, pasar un buen tiempo de compañerismo, así que aquí en el chat, ahí pon un emoji, que estés contenta, no sé, una carita así media chistosa, porque estamos contentos de que el día de hoy estés conectados con nosotros aquí en Heart Revolution Church, y pues estoy ahora con esos jóvenes, porque están súper jóvenes, y a mí me encanta saber sobre los jóvenes, porque me siento más joven, ¿verdad? ¿Por qué no nos dicen su nombre, chicos? Nos dicen qué ministerios sirven, o cuánto tiempo han estado aquí con nosotros, queremos escuchar un poquito de ustedes. Esteban. Mi nombre es Esteban, llevo aproximadamente dos años, dos años y medio en Heart Revolution, sirvo en el ministerio de coordinación, y como músico en el grupo de la danza. ¡Wow! ¡Perfecto! Mi nombre es Carolina Fernández, soy líder del grupo de familia, sirvo en el ministerio de maquillaje, en el ministerio de los niños, y en el ministerio de jóvenes. ¡Wow! ¡Qué impresionante esos jóvenes! Yo, pues, este... A ver, jovenazo. De jóvenes. Acabo de empezar con los jóvenes, no es cierto. Llevo 14 años aquí en la iglesia, 15 años, este... Sirvo en el ministerio de Ujieres, de Bienvenida, de Seguridad, de Sonido, y soy el pastor director del Ministerio Español. Y aspiras los pasillos, y limpias los baños, y todo, un poquito de todo. El milusos, el milusos. Está loco por Cristo. Aparte que se llama Jesús, y pues, él vino a servir, ¿no? Eso es. Así es. Qué bien, qué bien, pastor. Pues, gracias. ¿Y quién estuvo aquí el domingo? ¿Quién tuvo el privilegio de estar aquí a las 5 de la tarde, afuera, estuvo bien rico, el cafecito, los taquitos de birria? ¡Wow! Y, pastor, Jesús, una palabra tremenda que nos trajo en cómo elevarnos, ¿verdad? Y, pastor Abraham, también, a través de nuestros servicios online, que tenemos en Facebook, en YouTube, nos trajo una palabra tremenda de elévate, ¿verdad? Y hay dos versículos en los cuales se encuentra ahora lo que vamos a compartir basado en esos versículos. Y le quiero pedir, por favor, a Esteban, que si nos puede leer la primera lectura que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 9, del 1 al 3, por favor. Claro. Dice, Un día el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de los profetas, arréglate la ropa para viajar, le ordenó, toma este frasco de aceite y ve Ramot de Galad. Cuando llegues, busca a Jehúd, hijo de Josafat y nieto de Nismi, o Nimsi, perdón. Ve donde esté, apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale. Así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Luego abre la puerta y huye, no te detengas. En verdad, este es un perfecto ejemplo. Jehú, él es un perfecto ejemplo de un joven que se levantó, fue ungido, fue por su unción que él tenía, que se levantó, se comprometió a hacer lo que Dios tenía destinado para él y que sólo él podía llevar a cabo y destruir lo que había malo en la dinastía donde él seguía como rey de Israel. Entonces, basado en lo que vamos a compartir hoy, hoy estamos inspirados en esta escritura de Jehú, de la vida de este joven, de este rey. Y también hay otro versículo, en el cual también nos va a inspirar el día de hoy para compartir hoy estos comentarios. Así que te voy a pedir, por favor, a Carolina, que si nos puedes leer, mi hija. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, ha terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, que al Señor, el juez justo, me atorgará. En aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¡Wow! La buena batalla. Yo sé que aquí todos estamos caminando la misma, vamos por la misma carrera, ¿verdad? Pero todos tenemos diferentes batallas. O sea, ¿cuántos sabemos que no es fácil? Este caminar no es fácil, ¿verdad? Tenemos, como que terminamos una batalla cuando ya llegaron dos más, ¿no? Y entonces, este, yo quiero escuchar ahora de ustedes, jóvenes, jovenazos, chavos rucos como yo. ¡Ah, no! No es cierto, esa frase la doy una vez y me encantó. Chavo ruca, yo, ¿qué? Bueno, este, compártanos un poquito sobre lo que son tus luchas. Ahorita, ¿qué cosas los jóvenes están luchando en sus mentes, en sus corazones, que el enemigo quiere venir y decirles, no, no lo vas a poder hacer, no eres suficiente. Esta unción no es para ti, es para alguien más. ¿Por qué no la dejas? Hazte cobarde. ¿Qué luchas tiene un joven el día de hoy en estos tiempos? Algunos de ustedes dos, cualquiera de los dos, me quiera contestar esta pregunta. Bueno, muchas de las veces miramos personas que, como dice, la unción, muchas personas tienen el peso de la unción más desarrollado que otras personas. Y uno como joven a veces se puede desanimar y decir, wow, o sea, yo nunca voy a llegar a ser así o ser usado como Dios usa a esa persona. Pero un punto que aclaró Castor Abe el domingo, me gustó, era de que no, la unción no es algo que tú vas a recibir, sino es algo que se hereda cuando eres nacido de nuevo en Cristo. Entonces, es como una semilla, todos tenemos la semilla. Entonces, ¿por qué voy a agarrar o obtener la semilla de mi hermano cuando se me heredó una semilla a mí? Si mi trabajo no es obtener otra semilla, sino desarrollarla. Y eso lleva un proceso, lleva a veces quebrantamiento, lleva barreras. Y eso se instruye con el tiempo, uno va creando ese peso. Esteban, y dices algo muy clave que me gustó. A veces nos enfocamos en la semilla, en la unción, el llamado de tu compañero, de tu hermano, de que está al lado de ti. Y dices, ¿por qué ellos? Y te quieres comparar sabiendo que Dios te dio a ti algo. La semana pasada hablamos sobre tu capa, tu manto, ¿verdad? Que fue destinado y perfectamente hecho específicamente para ti. Y a veces el enemigo nos quiere distraer, decir, discourage, ¿cómo se dice? Desanimar, ¿verdad? Porque ves que tu hermano está prosperando y a ti te está yendo fatal. O sea, no hay promoción, no hay trabajo, o sea, todo lo peor, ¿no? Entonces te quiere desanimar y eso es una distracción que Satanás usa, ¿verdad? Y no tenemos que dejar que eso pase. A ver, chica, Carolina, por favor, compárteme un poquito. Tú te has mantenido firme, estaba platicando contigo atrás hace ratito y me decías, wow, cómo Dios ha cambiado cosas en mi familia, en mi vida personalmente. Y yo sé que a través, porque tú has respondido, te has mantenido firme en la fe, ¿qué cadenas se han rompido en tu familia? O que tú estás trabajando para que se rompan, que tú dices, aquí termina, aquí ya no sigue esto, porque yo vine a hacer el cambio para mi familia y para mi descendencia. Que es algo que nos puedes compartir, la cual tú dices, ¿sabes qué? Porque somos humanos aquí, porque estamos aquí en la iglesia, no nos pasa, nos pasa todo a nosotros también y eso es real, somos de carne y hueso, nos pasa todo. Tú, mija, compártenos un poquito más sobre eso, que es algo que en tu familia, tú dices, ¿sabes qué? Estoy, yo estoy aquí para destruir eso y es destruido, ya. Creo que esa cadena Dios la empezó a romper primero conmigo, porque antes yo tenía un corazón muy duro, tenía un carácter muy duro, que yo ni siquiera quería voltear a ver las cadenas que había en mi familia. O sea, yo era la primera en ignorar, ¿por qué? Porque yo quería darles mis actitudes, porque yo quería darles mi yo tengo la razón de que yo les puedo contestar, lo que sea. Y fue hasta que Dios transformó ese corazón de la vieja Carolina hasta el corazón que Él tenía designado para mí. Entonces fue así cuando yo quise cambiar la atmósfera que estaba en mi hogar, cuando yo quise cambiar la atmósfera que estaba en mis círculos sociales con cualquier persona, es como fue de que Dios me hizo ver a mí tener este poder de ver cuando algo no está bien, cuando algo es Dios quien tiene que tomar control. Wow, perfecto, muchas gracias. ¿Tú eres la primera generación en tu familia que viene a los pies de Cristo o ya tus papás son cristianos? Están en camino. Así es, esa declaración, están en camino, van a llegar y ya la victoria es mía, porque ya Cristo me dio la victoria. Así que wow, claro, me encanta esa actitud de estos jóvenes. Wow. Pastor Jesús, vamos a entrar en uno de los tres puntos que Pastor Abraham nos compartía de cómo elevarnos. Elevarnos simplemente es cómo levantarnos, ser diferentes, salir totalmente de nuestra área de confort. Yo quiero decirte que yo veo todo lo que tú haces, tu compromiso. Yo sé que tú estás tomando una gran responsabilidad realmente al llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Y lo has hecho muy bien, con excelencia. Tu corazón está en esto y lo vemos muchos. Gracias, gracias por lo que haces en verdad. Y yo quiero saber, Pastor Jesús, rápidamente dije, no, esto lo tiene que compartir Pastor Jesús. Entonces, quiero que me digas cómo te has elevado sobre el, hablando del compromiso. Porque tu compromiso se multiplicó por 10 aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te has mantenido firme? ¿Cómo has, yo sé que Satanás te ha querido venir a engañar, a decirte no, cánsate? O, ¿sabes qué? Nadie te está haciendo caso, ¿para qué? O sea, te quiere desilusionar. Y yo sé que tú te has mantenido firme, fuerte, porque tu corazón está aquí en la casa de Dios. ¿Qué es lo que te ha ayudado a mantenerte así firme y fuerte? Bueno, primero que nada, gracias por las palabras y un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Lo que me ha mantenido firme, aparte de las tortas, la birria y toda la buena comida que nos dan aquí. Sí, verdad. La verdad, es un quebrantamiento. Dios ha causado un quebrantamiento en mi vida constante. El no olvidarme de donde vengo. Me encanta esa historia porque Pastor Abe tocó muchos temas. Es una enseñanza bien profunda, bien dinámica. O sea, no se puede hacer en un domingo. Me explico, la tienes que estudiar y meterte bien porque hay mucho caos en esta historia. Hay mucha rebeldía, hay mucha traición, matasera. Y pues la verdad, yo me relaciono con todo esto. Sí. En el transcurso de mi crecimiento como cristiano, en el transcurso de mi crecimiento como líder en nuestra iglesia, he experimentado todo tipo de caos. Y lo que me ha mantenido más que firme es el quebrantamiento. Yo amo a Jesús y amo a las personas. No me enfoco en el caos que yo no puedo controlar, que yo no puedo cambiar. Me encanta que Dios por un momento le pidió, llevó a Esaú, lo apartó, lo llevó a otro cuarto, algo privado. Y no sé si a uno de ustedes les ha tocado que, hey, te tengo que decir algo, pero no lo puedo decir enfrente de todos. Y yo he estado en esos lugares. De hecho, cuando la primera persona que me dijo que yo iba a ser pastor, me dijo, así me lo dijo. Me dijo, ven, siéntate al lado de mí. Ahí estaba enfrente yo. Era una, dos. La tercera silla que está aquí enfrente, el doctor Tim Story, me miró, platicamos, me dice, no le digas a nadie, pero Dios me dijo que vas a ser pastor. Y me dijo, no le digas a nadie. Y les prometo que no le dije a nadie hasta ahora que se los digo ahorita a ustedes. Entonces, porque yo entendí que a veces que Dios habla a través de personas, en la iglesia, de muchas maneras, y hay cosas que tienes que proteger. En esta historia aprendemos a proteger tu llamado, a proteger lo que Dios te ha dado, el tesoro que Dios te ha dado, la unción, la autoridad, los privilegios, las bendiciones. ¿De qué manera? De mantenerte humilde y quebrantado. Humilde y quebrantado. Es lo que me ha mantenido más fuerte y más libre. Entre más débil y más quebrantado, me levanto más fuerte y con más ánimo. Qué ironía, ¿no? O sea, como decir, entre más me tumba, más me levanto fuerte. Y esas son las victorias. Eso es cuando nos llenamos de las promesas de Dios, ¿verdad? Cuando estamos en esos momentos de vulnerabilidad, en un momento de prueba, donde Dios está examinando también nuestros corazones, ¿verdad? Y nos tenemos que recordar de las promesas de Dios, ¿verdad? Porque a través de la promesa viene la fe. Porque en ese momento no podemos ver con claridad, no podemos ver lo que deseamos ver. Pero, ¿verdad? Estamos creyendo en las promesas de Dios. Entonces, también dice que cuando ya empezamos a dudar, hablaba sobre la duda. Esas son voces que sabemos que es de lo contrario de Dios. Cuando entra la duda es porque le estamos dando mucha atención a las palabras de Satanás, ¿verdad? Y es cuando tenemos que levantarnos, elevarnos, ponernos los guantes y declararle a Satanás que él no tiene ningún lugar en tu vida, en tu familia, en tu descendencia. En absolutamente nada de eso, que tú ya ganaste, que él está debajo de tus pies, ¿verdad? Esteban, yo te pregunto, tú en tu familia, que compárteme algo de cuando tú te has encontrado que has tenido que enfrentar a Satanás. Es como dicen las chanclas. Ponerte los guantes y decirle, ¿sabes qué? No te metas. Esta vez no me voy a cobardar y voy a ser un guerrero, voy a ser lo que soy, sé mi postura, sé que soy el hijo de Dios, sé que tengo un llamado y tengo una unción sobre mi vida. Y hoy no ganas. Hoy yo te voy a recordar quién tú eres. ¿Ha pasado eso en tu vida alguna vez cuando tú te has sentido así? Sí, claro. Bueno, algo con lo que yo batallaba antes mucho era con el sí. Siempre decía que sí en todo. Entonces, me hacían una invitación, me invitaban una parte y aunque no quería ir, decía que sí. Entonces, me iba a afectar al siguiente día que si tenía una prueba o tenía tarea que hacer y por decir que sí, descuidé mi tarea, descuidé lo que tenía que hacer. Entonces, cuando me comprometí al ministerio y encontré mi identidad en Cristo, tuve que aprender a decir que no a ciertas cosas. Y yo dije, bueno, pues ya, yo sé quién soy, pero me empezaron a llegar esas llamadas otra vez, esas pruebas y dije, wow, o sea, ¿por qué me está pasando esto ya dentro del ministerio? O sea, ¿por qué otra vez como volviendo atrás? Y algo que he comprendido es de que en la palabra de Dios dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas sobran para bien, de acuerdo a su llamado. Entonces, no hay ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir que nos separará del amor de Dios. Entonces, cómo permanecemos alineados y saber decir que no cuando es no, y saber decir que sí cuando sí es correcto, es estando dentro de la cobertura, dentro del amor de Dios. Wow. Y este, hay una canción que cantamos. Que cante, que cante. ¿Sabes cantar, Esteban? La canción que hemos tocado frecuentemente, se llama The Blessing. Oh, my God, yes. La bendición. Y habla de las promesas de tu generación y que va a alcanzar a la siguiente generación, tus hijos, los hijos de tus hijos. Sí. Y cómo funciona eso, cómo caemos, cómo entramos dentro de la promesa de Dios. Yo creo que cuando tú respaldas la palabra de Dios con tus hechos, Dios respalda tu obediencia con sus promesas. Amén. Entonces, parte de esas promesas es de que Dios te va a ayudar a sobrepasar cualquier obstáculo, cualquier debilidad que tú tengas. Eso es tan importante, tomar acción, ¿verdad? La acción, porque no fuimos llamados a vivir una vida mediocre o quedarnos en áreas de conformalidad. Tenemos que ser constantemente retados, saber identificar, pedir dirección al Espíritu Santo, pedir dirección a Dios constantemente, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado a elevarnos, a no hacernos blend in, ¿cómo se dice? No hacernos, a perdernos entre la multitud, la multitud que es en el mundo, sino para que nuestra luz sobrepase toda luz y brille y sea enaltecida. Para donde quiera que tú vayas, seas la luz donde está la oscuridad, ¿verdad? No fuimos a vivir una vida limitada. Ustedes, sobre todo jóvenes, ustedes tienen un gran reto en este, también nosotros como papás, ¿verdad? Pero digo, yo tengo a hijas muy jóvenes y digo, wow, es mi trabajo como madre ayudarlas a ellas, a saber su identidad correcta, a saber que escoger las batallas. Porque sabemos que no todas las batallas nos pertenecen, o sea, Dios pelea nuestras batallas, ¿verdad? Y tenemos que saber sabios en escoger qué batallas son las de Dios y qué batallas son las tuyas. La sabiduría viene de Dios, la sabiduría viene del conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Wow, pues qué, qué, qué padre. Pastor Jesús, me estás viendo así como que tú quieres cerrar con algo y me quieres decir algo, o no sé si tengas hambre, o quieres un cafecito, no sé. Yo sé, esa sonrisa dice todo. Me está dando envidia porque no tengo taza de café. No, mira, este, para mí, a mí me encanta porque siendo papá, este, teniendo la experiencia de ser director de jóvenes hace años, ¿no? Algo que me encanta de nuestra iglesia y de lo que yo estoy haciendo, yo creo, en esta era ahorita, desde que estos jóvenes que tenemos aquí enfrente, este, de verdad están haciendo algo nuevo, algo fresco, algo sano, algo fuerte. Y a mí me emociona porque yo tengo hijos, sí, de nueve, de cinco y de dos. Y el de dos es un terrorista, ¿ok? En la casa, ¿ok? Y, este, a mí me encanta porque, porque están aquí, se están preparando, están equipando, y están sobrepasando cosas que, que uno a la edad de ellos quizás estábamos en otro rollo. O sea, yo a la edad de ellos ya estaba en otro rollo, ¿me explico? Y a mí me encanta porque estamos, estamos hablando, de hecho, esa enseñanza se enfoca mucho también, este, en la siguiente generación, ¿no? Lo que sigue pasando es la siguiente generación, siguiente generación. Y estamos hablando mucho, no solamente de, de los hijos de la próxima generación, pero, pero de la generación más allá, de los nietos, de los bisnietos. Y a mí me encanta, me encanta que, que ustedes se aferran a Dios, se aferran al amor de Dios, se aferran a ganar almas, se aferran a cambiar, se aferran a ser discipulados, se aferran a ser, a, a, a tener la certeza y comprometerse y pelear la buena batalla. Me encanta eso. Eso merece un emoji así como de, 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 de fuego así. Sí, 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 eso me inspira a mí. Y la realidad es esta, mira, los ancianos o las personas de tercera edad, ¿ok? Tienen que ver esto, tienen que verlos ustedes, tienen que ver a los jóvenes que, que no solamente tienen hambre, pero ya comieron, que ya, ya han estado en la presencia de Dios, ya han estado leyendo la palabra de Dios y que ellos miren que sus oraciones, que lo que ellos sembraron, este, los, los están cosechando, los están viendo. Eso, la era en la que estamos viviendo es de que muchas, muchas personas de la tercera edad no creen, ya no creen porque están cansados, han sido golpeados, han sido maltratados y, 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 y como que hasta la vista está borrosa. So, cuando yo los viro, it's like, meh, los tienen que ver, tienen que ver, tenemos que inspirar a la tercera generación y decirles, hey, mis nietos, mis hijos que no tengo, mis bisnietos, sus, sus bis, bis, bisnietos van a vivir una mejor vida de acuerdo a lo que es la palabra, ¿por qué? Porque creemos, confiamos y hemos recibido lo que ustedes nos enseñaron. Wow, gracias, wow, 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 familia, yo lo puedo sentir aquí, no sé si tengo calor o es el fuego del Espíritu de Dios, pero wow. Muchas gracias hoy por compartir, Pastor Jesús, Caro, Esteban, sus corazones, sé que es de bendición para un joven, un joven más mayor, como nosotros, un chaburruco, un chaburruco, ¿quién recibió? Yo, yo. Este, gracias por este tiempo, familia, esto es The Breakdown, así que no se les olvide cada jueves a las 7, aquí estaremos esperándolos en estas plataformas de YouTube, de Facebook, no se les olvide que también tenemos nuestros servicios los domingos a las 9, a las 11, a la 1 en español y que también tenemos los servicios afuera a las 5 de la tarde en español y a las 6 y media en inglés, así que gracias, conéctate a un grupo de familia, si no estás conectado a un grupo de familia, te estás perdiendo de un buen tiempo, compañerismo, palabra que te va a edificar tu vida, así que conéctate a un grupo de familia a través de heartwavechurch.com o escríbenos aquí en el chat, pon un mensajito, quiero conectarme, ayúdame, aquí estamos para servirte, espero que hayan disfrutado de este tiempo, yo lo disfruté, yo sé que ellos también lo disfrutaron, nos vemos a la próxima semana, Dios los bendiga y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!